Se que a ustedes les da hueva leer, tanto como a mi me da hueva escribir De hecho tengo tanta hueva que ni voy a grabar mi cara Para que no soporten mi fealdad Solo pondré unas imágenes de gatitos y perros de fondo De verdad este año fue uno de los mejores Tanto en el ámbito estudiantil, tanto en el ámbito familiar, tanto en todo Sinceramente fue un año increíble Y como hacer de un año increíble, aún más increíble, pasar al siguiente nivel Obviamente con ustedes mexicans Sin ustedes yo solo sería un tarado haciendo videos en youtube sin visitas Sigo siendo el tarado, pero con visitas De verdad todo el apoyo que me han dado es increíble No sé cómo demostrarles todo mi cariño y todo el amor que siento por ustedes Ahora recopilé 40 de los mejores comentarios para mostrárselos Así que van a estar apareciendo en pantalla Si no sale el tuyo no te enojes, solo se me pasó De todas maneras recuerden que a todos les doy sus corazones Para hacerles saber que su comentario vale mucho Quien tal vez algún día me retire Deje de hacer videos O en el por de los casos me muera O por X o por Y motivo Simplemente de la nada deje de subir videos Pero hasta que ese día llegue Siempre me verán aquí molestándolos cada día más Así que ya saben Si les gustó el video dejen su licazo grandotote Con sombrero y bigote Suscribirse a este canal Y activar la campanita para no perderse ningún video Pero si eres un mexican de verdad Comentarás y compartirás el video con todos tus amigos Ustedes siempre van a ser mis mexicans Pásensela bonito Y recuerden que si alguna vez te sientes mal O pasó algo que te haya hecho sentir Verdaderamente horrible en tu vida Recuerda que yo siempre estaré aquí El wey de youtube Para tratar de sacarte una sonrisa Si no eres mexicano ya lo eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!